¡Qué bien me pillas, para no variar! Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. Es muy grave. ¿Esto? ¿Costillas para qué? Estoy bien, estoy bien. Vale, sí... Sí que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Debo asistir a la embajada. Así podré ir al oeste. Erend, lo que hice en la aguja... Lo que hicimos... No acabó con la amenaza. Solo la ralentizo. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! A ver, no por lo de la amenaza. Eso no me alegra tanto. Pero... Sea cual sea el enemigo, tu lanza y mi martillo, como en los viejos tiempos. Erend, la embajada debe ser ahora. No puedo esperar a que te cures. Dame dos días de reposo. La verdad... Aún sin estar herido, lo que tengo que hacer... Es mejor que lo haga sola. ¿Sola? Me lo imaginaba. ¡Erend! No quiero interrumpir a los tortolitos, pero estoy en las últimas. Relaja esa lumbre. Ya voy. Esto no hace más que me joder. Mira, me voy a Luzbaldía, que me remienden. Si quieres que se celebre la embajada, necesitamos a un sacerdote del sol. Buadis el Estudioso. Ah, lo conozco. Limpiaré el valle de colmilludos y enviaré a Buadis a Luzbaldía. Nos vemos allí. Tendré que tomármelo como otro adiós. ¿Perdona? ¿Tú? ¿Perdonar? Sería la primera vez. ¿A dónde quieres llegar? Es que... Olvídalo, ¿vale? No es nada. A mí me lo parece. Está bien, ¿vale? Tras la batalla de la aguja... ¿Cuándo te largaste? No nos diste ni un apretón de manos. Mucha gente como yo luchó y sangró a tu lado, Aloy. ¿Y tú? ¿Desapareces sin más? ¿Quién hace algo así? Erend, oye. Sé que te costó aceptar que me marchara. Y sé que te cuesta ahora, pero... Lo que he estado haciendo... La vida en la Tierra corre peligro. Y yo puedo salvarla. ¿En la Tierra? Sí. Todo morirá si no lo consigo. Pues déjame ayudar. No puedes. No es destruir a una máquina o matar a un villano. Lo que debo hacer es... No sé ni explicarlo. Ni a la gente a la que aprecio. Me quedaré mano sobre mano. En fin. ¡Erend! Por la forja. Creo que me llaman. Debería acompañaros a Luz Valdía. No, a ti te reclaman en otra parte. Claro. Podremos llegar sin ti. Eso no ha sonado nada bien. Tendrás que apañarte por tu cuenta. Nosotros seríamos un lastre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No es precisamente el sueño de mi vida. Imagino que es agradable viajar sola. Cuéntame más sobre esa arma vuestra. De pequeña vi un pergamino de un erudito karya que se aventuró en el oeste. Había un dibujo de un guerrero tenak cazando con una especie de... lanzajabalinas. ¿Eficaz? Sí. ¿Básico? Sin duda. Pero al venir aquí me acordé de él y estoy a punto de mejorar notablemente el arcaico diseño del arma. Y yo lo perfeccionaré. Puedo mejorar la capacidad del lanzamiento, aumentar la velocidad del proyectil. Bumbum cree que lo ideal sería mejorar el proyectil. Concretamente con puntas explosivas. Palos Bumbum. ¿Por qué no las dos? Eso... Podría funcionar. Pero hay un problemilla. Necesito piezas para crear un modelo. Para empezar necesito... Cuernos de embestidor. Intactos. Sí, eso. Asegúrate de arrancárselos antes de que la máquina caiga al suelo. O si no, se romperán. Pero la verdadera innovación... Y esto es un secreto. Es la costilla de cuerno colomijo. Hay uno malo al este de aquí. Vuelalo por los aires. ¡Bumbum! Si me lo traes, te la doy. Prometido. Bien trato hecho. Avanzaré más deprisa si saboteo un embestidor. Sabotearé un embestidor. Iré en silencio o asustaré al rebaño. Vamos a hacer un paseo. Oh... 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 Unas ruinas del mundo antiguo. Seguro que contienen algo interesante. Unas ruinas del mundo antiguo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de luchar! Creo que deberíamos cocinarnos Están atacando a esa gente ¡Eh! ¡El de arriba! ¿No vas a ayudar? No es mi trabajo Solo miro por los intereses de Cadena Chirriante Se aproximan más mágicos ¡Poneaos a salvo! ¡Yo me ocupo! ¡Vente a la casa! ¡Yo ayudaré a la Nora! Vale, Nora A ver qué sabes hacer Ya están todos Iré a ver a los refugiados ¿Qué pinta tiene, Lokasha? Todo saldrá bien ¿Estáis todos bien? Maltrechos Pero vivos Nuestra orden vivirá para ver otro día ¿Estás segura de eso? Sabemos lo que es sufrir, Nora Hemos cruzado medio solminio solo con la ropa que llevamos puesta Cuando regrese nuestro sacerdote del sol Conoceremos el camino Tenemos Que esperar Mejor esperad en otro lugar Necesitan refugio Hay una población celana Claro Cadena Chirriante Sabohar dice que no es adecuada ¿A quién? Nuestro sacerdote La orden ha llegado hasta aquí gracias a su luz Vale, ¿y dónde está ese Sabohar? Hace tres días subió a la torre a meditar No bajará hasta que el sol le muestre el camino al nuevo hogar El avempestad caído es una profecía, dijo Y sin duda, debe serlo Entiendo ¿Y hasta cuándo tenéis pensado esperarlo? Hasta su regreso Volverá Seguro Sois carjas sombríos, ¿no? Somos la orden del crepúsculo ¿Cuál es la diferencia? Cuando el usurpador Abad mató a su padre Huimos a ocaso con los carjas sombríos Nuestra vida allí era difícil Sabohar vio nuestra desgracia Nos levantó Nos protegió de los sacerdotes corruptos y de los crueles cérnicalos Cuando perdieron el poder, Sabohar nos sacó de las tierras sombrías La larga noche acaba Y la luz crepuscular nos guiará a la salvación, nos dijo Y por eso nos llamó la orden del crepúsculo Viajamos al oeste a por una vida mejor ¿Por qué no volvisteis a Meridian? Abad es un parricida No nos arrodillaremos ante alguien como él Debemos caminar en el crepúsculo Hacia un nuevo hogar Sabohar nos guiará Ajá Vuestro sacerdote La meditación lleva su tiempo ¿Lo hace con frecuencia? ¿Meditar durante días y días? Bueno No suele demorarse tanto Pero él se ocupará de guiarnos Igual que siempre Tenemos fe Claro, pero Buscar refugio parece un problema más acuciante Hay un Oseram en cadena chirriante Toland Quiere la Pempestad de ahí arriba Sí Ayer estuvo aquí Un hombre aún más desagradable De lo que suelen ser los Oseram Profirió toda clase de amenazas Pero nosotros no nos dejaremos intimidar Eso está muy bien Pero tiene amigos Acabará apareciendo con toda la banda Sabohar volverá Siempre lo hace Solo hay que darle más tiempo Si os acaba el tiempo, Lokasha Deberías recogerlo todo y... No lo vamos a abandonar Y no permitiremos que interrumpan su meditación Pues... lo van a intentar Mirad cómo estáis Las máquinas casi os aniquilan Y los matones Oseram os observan a la espera de atacar Estáis en peligro Debéis buscar a Sabohar y largaros de aquí Nuestra situación Esto es lo peor que hemos sufrido Ya sé que no podemos quedarnos Pero sin Sabohar para que nos guíe No, déjame subir ahí Y lo convenceré de que es hora de seguir adelante Pero su meditación Si no ha recibido su visión No querrás seguir Al menos deja que eche un vistazo Si lleva días ahí arriba Sí... Sí, eso es de lo más sensato Por favor Ten cuidado El sendero que sube a la torre está muy mal Sabohar es fuerte Pero el ascenso no habrá sido nada fácil Pocas veces lo es Que pase la Nora